... ...desestabilizar y sembrar el caos en Turquía. Ese era el objetivo principal, ha dicho el presidente turco, de esta primera matanza del año en una discoteca de Estambul, en donde 39 personas han muerto y 65 han resultado heridas. El número de atacantes, si era uno o varios, sigue confuso. Dispararon contra la gente indiscriminadamente, sin piedad. Tres o cuatro personas dispararon contra la multitud con ametralladoras y lo hacían apuntando las cabezas. Una decena de hospitales de Estambul asisten a los heridos, cuatro de ellos en estado muy grave. Algunos de los testigos...